Me escriben los hinchas y la pregunta es qué está pasando con el América, si creo que va a clasificar o no. Para mí hay algo que es totalmente claro y es que América hoy está eliminado por América, ni siquiera porque le hayan pasado los otros equipos por encima. Bueno, diferente a lo que hizo el cuadro independiente de Medellín, que sí cogió al América y le dio una sacudida bárbara. Pero de ahí en adelante, América no puede perder en casa con el Deportivo Pereira, no puede empatar con uno de los peores Tolimas de los últimos años, no puede perder con el Deportivo Cali, el peor Deportivo Cali de su historia, hasta hace dos juegos. América no puede empatar con el cuadro Jaguares en casa, no puede desperdiciar lo que desperdició frente al cuadro Uce Caldeas, independiente de Santa Fe. Increíblemente, jugó mano a mano con Atlético Nacional, le ganó al Junior, jugó mano a mano con Millonarios. Entonces América se ha embolatado del mismo. Y hoy la realidad es una sola. La clasificación del cuadro Escarlata está muy complicada, depende de América, pero está muy compleja. Pero está compleja por ello mismo, no está compleja, repito, por falta de fútbol, pero sí con una definición terrible, paupérrima, patética que tiene el cuadro Escarlata, que ojalá en estos tres juegos que faltan se despierten, se conecten y la meta porque hay calidad. Yo, por ejemplo, considero que con el gol que hizo Adrián Ramos, te garantizo que en los próximos juegos Adrián mínimo hace tres. Ahora, ¿qué se necesita urgente? Un killer, un goleador y un perrito por ahí que lo tienen en la terraza y nadie lo saca. Pero ese goleador, ese killer, si volven a hablar de Dairo, que a propósito parece que no siguen Bucaramanga. Si volven a hablar de, qué sé yo, Rodallega, el que te mencionen, dejen de sacarle peros, traigan un goleador. Está demostrado que en el fútbol colombiano los goleadores son los veteranos menos Harold Preciado, que siendo muy joven ha sido botín de oro dos veces. De ahí en adelante denme el nombre de otro joven que uno diga, wow, la está rompiendo. No hay, no hay, o no se miran dos y tres. Entonces tiene que traer un veterano como Adrián, que acompañe a Adrián adelante, pero que sea killer, que sea goleador el cuadro Escarlata. Porque hoy, reitero, está muy compleja la clasificación de América. Ahora, respondo a la pregunta que me hicieron. Considero aún que América va a clasificar. Un abrazo para todos, feliz sábado. Y estos son unos 120 segundos improvisables. Reto y comparte.